Todos los años las principales redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter suelen cambiar sus preferencias al momento de subir videos. Esto puede resultar en un dolor de cabeza porque la información no siempre se encuentra con facilidad, pero a continuación pasaremos a contarte todo sobre las medidas, tamaños y formatos que deberás usar al momento de publicar tus videos en las redes más influyentes del momento. Pero primero nos parece importante aclarar algunos conceptos. ¿Qué es el ratio o relación de aspecto? Se refiere a la proporción que existe entre el ancho y el alto de una imagen o, en este caso, video. Es decir, cuán cuadrado o rectangular se verá. Por ejemplo, un cuadrado perfecto se denominaría un video de un ratio de 1 a 1. Y cómo saber la relación de aspecto de un video. Se divide la anchura por la altura. En esta imagen podrás verlo de una forma más gráfica. ¿Qué formato de video utilizar? Esto es sencillo, hay muchos codex o tipos pero el estándar es MP4. Ahora sí, los formatos y detalles para cada red social. Facebook. Para publicaciones en biografía. La duración máxima de un video en Facebook es de 240 minutos. Las dimensiones máximas son de 4000 píxeles de ancho sin importar la altura del mismo. Lo único que se demanda es que el ancho del video sea divisible por 16. El tamaño máximo que puede tener es de 4 GB. Facebook soporta diferentes relaciones de aspecto desde el panorámico 16-9 al vertical total 9-16. El más recomendado para es el 4-5. Formato de video para historias de Facebook. La duración máxima es de 15 segundos. Las dimensiones de un video deben tener un mínimo de 500 píxeles de ancho. Lo más recomendable es usar unas dimensiones de 1080 x 1920 píxeles. El tamaño máximo de es de 4 GB. La relación de aspecto recomendada para los videos de historia es de 9-16, es decir, completamente vertical para que de esta forma ocupe toda la pantalla. Se pueden también otras relaciones de aspecto hasta 1.91, es decir, panorámico. Formato de video para Facebook Live. La máxima duración de un evento en directo es de 8 horas si lo hacemos desde una computadora y 4 horas desde un teléfono móvil. Las dimensiones máximas son de 1280 x 720 píxeles, a 30 fotogramas por segundo. Formato de video para portada de Facebook. Las dimensiones mínimas son de 820 x 312 píxeles. Las dimensiones máximas, y recomendadas, son de 820 x 462 píxeles. La duración mínima es de 20 segundos y la máxima de 90 segundos. Twitter. Formato para publicación en Twitter. La duración mínima es de 0.5 segundos y máxima es de 140 segundos, 2 minutos 20 segundos. Las dimensiones mínimas de un video en Twitter son de 30 y 2 x 32 píxeles y las máximas de son de 1280 x 1024 píxeles. Lo más recomendable es que el video tenga una resolución de 720 x 720 píxeles, es decir, cuadrado o de 720 x 1280, o sea, vertical. El tamaño máximo que puede ocupar es de 512 megabytes. Las relaciones de aspecto van de 1 a 3, vertical, a 3-1, muy panorámico. Formato de video para flits de Twitter, historias. La duración máxima es de 30 segundos. La dimensión máxima efectiva es de 720 x 1280 aunque la app admite dimensiones de 1080 x 1920. Instagram. Formato de video para publicación. La duración máxima es de 60 segundos, en el feed de publicaciones, y la mínima es de 3 segundos. Las dimensiones máximas son de 1080 x 1350 píxeles. En términos de tamaño de video, Instagram no ofrece un dato concreto sobre esto. Existen webs que indican 4 GB y otras 100 MB, o sea, es casi una cuestión de prueba y error. Instagram admite varias relaciones de aspecto. 16-9 para videos panorámicos, 1 a 1 para videos cuadrados, 4-5 para videos verticales. Formato de video para historias, stories. La duración máxima de un video es de 15 segundos. Las dimensiones máximas son de 1080 x 1920 píxeles. La dimensión mínima es de 500 píxeles de ancho. El tamaño máximo es de 4 GB. La relación de aspecto D es de 9-16, que es la que ocupa toda la pantalla del móvil. Son admisibles otras relaciones de aspecto pero no están optimizadas ni son recomendables como las de 4-5 y hasta 1.90 y 1-1. Formato de video para IGTV. La duración mínima D es de 1 minuto y la máxima D es de 15 minutos subida con un móvil y de 60 minutos si lo haces desde la aplicación web. La resolución mínima es de 720 x 720 píxeles. En cuanto al tamaño de los videos de IGTV, este maneja 2. Para los videos menores a 10 minutos el tamaño máximo es de 650 MB. Para los videos de 10 a 60 minutos el tamaño máximo es de 3.6 GB. La relación de aspecto que admite son 2, 9-16, completamente vertical, y 16-9, panorámico. Formato de video para Instagram Live. No hay demasiada información al respecto debido a que, al solo poder realizarse a través del móvil, es la misma aplicación que se encarga de todo lo técnico. Si hay algunos datos para tener en cuenta. La duración máxima es de 60 minutos. La relación de aspecto de un video en directo para Instagram es de 9-16. LinkedIn. Es importante aclarar que, cuando hablamos de videos de LinkedIn, nos referimos a los videos nativos, es decir, los que se subieron directamente desde la computadora a la plataforma y no los compartidos desde YouTube, por ejemplo. Formato de video para biografía. La duración máxima es de 10 minutos mientras que la mínima es de 3 segundos. Las dimensiones mínimas que ha de tener son de 256 x 144 píxeles. Las dimensiones máximas que puede llegar a tener son de 40-96 x 2304 píxeles, o sea, 4K. El tamaño máximo es de 5 GB. El tamaño mínimo es de 75 KB. En términos de ratio, LinkedIn admite desde videos verticales de aspecto 1, 2.4 hasta panorámicos de aspecto 2.4, 1. Formato de video para LinkedIn Live. Lo que se recomienda como duración mínima para una transmisión es 10 minutos. La duración máxima habilitada es de 4 horas. La dimensión máxima de video es de 10-80p, aunque los espectadores solo lo verán hasta un máximo de 720p. La relación de aspecto de video es de 16-9. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!